Detengámonos unos segundos y observemos esto. Se trata de un mapa interactivo que nos muestra año tras año cómo se van produciendo incendios forestales en todo el planeta. Increíble, ¿no? Así quemamos la tierra. Algunos lugares por causas de sequías, otros por accidentes previsibles y en otros casos para acelerar la deforestación de una región que luego se convertirá en un área de producción agrícola o algún emprendimiento inmobiliario. Pérdidas irreparables que le ocasionamos al planeta y que debemos frenar urgentemente. Pénsalo, solo nos queda medio ambiente.